FEM surgió hace tres años buscando una relación entre la arquitectura y las demás artes, porque nuestra escuela es bastante técnica, entonces un grupo de alumnos intentamos crear esta relación y intentar abrir la escuela al mundo artístico que hay fuera y que también hay dentro de nuestra propia escuela. Entonces somos un colectivo de alumnos, pero estamos abiertos siempre a nueva gente que quiera entrar o quiera ayudar y organizamos esta muestra una vez al año. Nosotros hemos intentado que la muestra sea lo más abierta posible, entonces hemos recogido de todo, desde textos hasta escultura, escenografías, también hemos tenido performances que ha habido en la apertura y también tenemos diferentes eventos musicales porque también creemos que es una parte importante de la muestra. 200 obras de unos 70 participantes en general y no hay ningún filtro, puede participar quien quiera, sea de la UPV, sea estudiante, no lo sea y tampoco intentamos que no haya censura a nivel contenido, por lo tanto no hay ninguna clase de criba, nosotros en ningún momento estamos seleccionando esta obra puede participar, esta obra no puede participar. Gracias. 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 Gracias.